¿Por qué yo periodista es usted? Presta atención a estas siguientes imágenes, ya que un ciudadano denuncia mediante esta evidencia personas particulares transportando arroz por quintal de Emapa, cuando la empresa habría dejado de comercializar el producto en esas cantidades, lo que despierta la susceptibilidad de privilegios a ciertos ciudadanos. ¡Gracias!